Gracias por escuchar esta estación. Les invitamos a quedarse porque aquí comienza el programa El Campesino y sus Derechos. Todo campesino tiene derecho a una elección libre de trabajo con condiciones equitativas y satisfactorias, sin discriminación, asegurando al campesino y a su familia una existencia con dignidad y con derechos. El Campesino y sus Derechos, con nuestro compañero Juvenal Solano. El Campesino y sus Derechos, aquí comienza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuestros radioescuchas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre derechos laborales. En tu programación El Campesino y sus Derechos, estaremos respondiendo cuál es el sueldo mínimo en California y también si trabajas horas extras, ¿cuánto debes recibir? Gracias por escuchar este segmento que se llama El Campesino y sus Derechos. Regresamos. Para asegurar que no seas víctima de robo de salario y protegerte si te está pasando, sigue las siguientes recomendaciones. Documenta las horas de trabajo, la hora de entrada, la hora de salida y la hora de lunch y si siempre son las mismas horas, toma nota de cualquier cambio de que ocurra. No importa que trabajes por contrato, es importante estas recomendaciones para todos. Toma nota de toda la información de la compañía para la que estás trabajando. Nombre de la compañía, nombre del rancho o ranchos donde trabajas, nombre del supervisor, mayordomo y ponchadora. También toma nota de las placas de los vehículos de la compañía, así como de la dirección y el teléfono de la oficina de la compañía. Estás en tu derecho de que se te dé toda esta información. Si no lo hacen, busca ayuda en cualquier organización con un programa de justicia laboral como Proyecto Mixteco. Guarda todos tus talones de cheque de manera ordenada por fecha. Si te pagan en efectivo, tienes el derecho de exigir un recibo o un comprobante de pago. Esto es muy importante para un futuro reclamo de robo de salario. Es importante que conserves una copia de todos los documentos que firmas, así como de tu contrato de trabajo. Si tienes problemas leyendo o interpretando tus talones de cheque, acude a Proyecto Mixteco. Si encuentras algún problema con tu pago, hazle saber a tu supervisor lo más pronto posible. Si no te dan una solución, acude a Proyecto Mixteco. Ganar un reclamo de robo de salario puede ser muy fácil si sigues estas recomendaciones. Toma en cuenta que la diferencia puede estar en prepararse bien. Algunas compañías pasan por alto muchas violaciones de la ley laboral por la poca información y atención de los mismos trabajadores. No permitas que esto siga ocurriendo. Gracias por escuchar este segmento El Campesino y sus Derechos. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros y sin duda hay muchas inquietudes de saber cuál es el sueldo mínimo en California. Es increíble que muchas personas que todavía están confundidas no saben aún cuál es el sueldo mínimo. Bueno, pues el sueldo mínimo en California es de $13 dólares por hora para todos los trabajadores que trabajan en compañías que tienen 26 trabajadores o más. Es decir, por ejemplo, si trabajas en cualquier compañía que tiene 26 trabajadores o más, tú tienes que recibir $13 dólares la hora. Eso es el sueldo mínimo aquí en California. Espero que la pregunta haya quedado bien contestada. Y la siguiente pregunta es, Si usted trabaja en la agricultura tales como en la verdura, piscando fresas, en las lecherías, en las nurserías o cualquier otro trabajo que tenga que ver con la agricultura. Si trabaja más de nueve horas al día, la compañía o su patrón le deben pagar la hora extra. Es decir, si entra a las 7 de la mañana y trabaja más de las 4 y media de la tarde, es decir, sale a las 5. Si sale a las 5 es media hora de overtime. Si sale a las 5 y media es una hora de overtime que le tienen que pagar si trabaja en lo que es la agricultura. Bueno, si sabe a las 5 veces que tienen que pagar, la historia, en las restaurantes o cualquier otro5 veces principal, estánstoreyles, en las herramientas de威或 su patrón, pasan facilities. Vamos a una pequeña pausa y al regresar escucharemos sobre lo que es el periodo para comer y descansar. Así que vámonos y regresamos. Vamos a una pequeña pausa y nos vemos en el próximo video. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh tierra del sol! ¡Oh tierra del sol! ¡Suscríbete al canal! 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 minuto de oculto minuto de tomo coche a vina o coche minuto o sin inyota sin ataque a chino tan o tan ahora que el chino yo te cachito cuida don taza sin y medio cachillo yo quiva inyo o ragu yo que ha chino yo cuba de ton o tino ya q o q sin minuto cajo sin inyoka yo sin mary cunyame sito at come mayor domonia bueno la otra pregunta que tengo por acá es qué pasa si el patrón no cumple con el sueldo que prometió es decir si te dijo que te iba a pagar a tanto y pues al final no te pagó entonces la respuesta es de que si el patrón no cumple con el sueldo que prometió en bajo la ley él está obligado a pagarte lo que te prometió es decir un ejemplo actualmente estamos a 13 dólares de sueldo mínimo y pues llega alguien por ahí a buscar trabajadores y te dicen no saben que venganse acá con nosotros en esta compañía tenemos mucho trabajo y les vamos a pagar más que el sueldo mínimo les vamos a pagar a 14 dólares la hora y qué pasa si vas a trabajar y al final digamos si es que te va a pagar por día o te paga por semanas al final recibes tu sueldo y no te pagó lo que te prometió en vez de pagarte los 14 dólares que te dijo solamente te pagó pues los 13 dólares entonces tú tienes derecho de hacer un reclamo con el comisionado laboral que en se encuentra en esta área en santa bárbara pero si necesitas más información puedes marcar al 805 483 1166 vuelvo a repetir el número aquí es el 805 483 1166 y pues pide hablar conmigo juvenal solano y estaremos pues aquí muy contentos en ayudarte en ayudarte a que pues este reclames ese dinero que te hizo falta así que pues ya sabes esos son tus derechos todos los mejores te damos en cambio acá todos cuatros y cuentan ya todo ya laguna mena zucitó de token audio con cachi ñori e todo handa vi na yoga tina ya becha ganado ogacha gana y otra chique насколько una mermasuel domínimo y amo california yo cuón o si o ni dolor ronja también como el leñigo casain si toca cheda nando chona como yo que ha chido yo che ya todo entre va chino no llore y ha bichaga into jagee usiko mi dólar ya vindo o co 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 han ha nací no ranina cara de tonco ni si haber yo usi comido la rússi o ni dólar o chihabira yo sanya cana yo y chon ya cana o saota tonkau y reclamó cuenta ni a chon ya con este haber yo te gachiga Número 01 comi o ni i iño iño Número 01 comi o ni i iño iño Número 01 comi o ni iño iño Di ingat o ni nakanequenda ni Takachi ganga ni tacokia venanto Ni a cu kando ni a si ni Oficina ni na niña Comisionado Laboral Pero bueno, pues ahí está la respuesta para lo que se preguntó, ¿verdad? La pregunta que teníamos aquí, ¿qué pasa si el patrón no cumple con el sueldo que prometió? Bueno, pues ahí ya le dejé la información. Pero antes también me gustaría tocar dos preguntas más y con sus respuestas. Estas preguntas son muy interesantes y aquí vamos a hacer esta pregunta. Si me enfermo, ¿puedo solicitar permiso para ir al doctor o descansar con goce de sueldo? Pues bueno, pues la pregunta la vamos a responder después de esta pausa musical. Pues bueno, ahí está. Vamos a una pausa musical y regresamos. Sabías que los pueblos indígenas prehispánicos acostumbraban a sembrar maíz, frijol y calabaza. Juntos pues así se lograban mejorar ya que el maíz provee la estructura para que trepe el frijol y este el último provee el nitrógeno que necesita los otros dos. Y la calabaza sembrada a lo largo de la milpa impedía el crecimiento de la mala hierba. Juntos pues así se lograban a sembrar maíz, frijol y calabaza, frijol y calabaza, frijol y calabaza, frijol y calabaza. Juntos pues así se lograban a sembrar maíz, frijol y calabaza, frijol y calabaza, frijol y calabaza. Juntos pues así se lograban a sembrar maíz, frijol y calabaza, frijol y calabaza. ¡Suscríbete! Música 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 Eso, sigan bailando maizanos. Bueno, la pregunta que se hizo antes de que nos fuéramos a la pausa musical es, si me enfermo, puedo solicitar permiso para ir al doctor o descansar con goce de sueldo. Bueno, pues la respuesta es, de acuerdo con la ley de California, el trabajador tiene derecho a pedir hasta un máximo de 24 horas que aplica por si estás enfermo, si está enfermo tu esposa, tus hijos, incluso si están enfermos tus padres. Es decir, pues cualquier, pues cualquier miembro de la familia que esté enfermo, tú mismo te enfermas, puedes solicitar hasta un máximo de 24 horas por permiso de enfermedad y con goce de sueldo. Por ejemplo, hay muchos compañeros que, pues no conocen sus derechos y piensan que a fuerza tienen que enfermarse ellos para poder, pues gozar de este beneficio, pero lo que dice la ley es de que no necesitas enfermarte tú. Puede ser un hijo, puede ser un hijo, como ya dijimos, puede ser el esposo o la esposa, puede ser el papá, la mamá. Entonces puede, puede ser cualquier miembro de la familia y no necesariamente también tienen que estar muy enfermo, muy graves. Entonces simplemente puede ser una cita, que es lo que regularmente tenemos como padres de familia, verdad, que llevamos a nuestros hijos a su cita médica. Entonces solamente tienes que avisarle a tu mayordomo o a tu supervisor o a la oficina, como te hayan dicho ellos. Tú solamente le tienes que avisar y no necesitas darles, pues un comprobante, verdad, porque he escuchado de muchos compañeros que no les quieren dar ese permiso y que le exigen comprobante. Tú solamente avísales que necesitas tomar tu día de enfermedad y con eso basta. Es lo que dice la ley. Es lo que dice la ley. Bueno, también si... Si otra vez no les cumplen o no les quieren dar, pues su permiso de enfermedad pagado, pueden someter un reclamo con el centro de trabajo más cercano, con un representante de quejas. Y si este proceso, pues se tarda, pues ustedes no se desanimen, sigan intentándole. Al cabo que este proceso no exige documentos legales para hacer el reclamo. Y si el centro legal local no puede resolver las quejas, pues pueden ir a otras agencias tales como pues esta organización, la organización del proyecto Mixteco, MiCOP, o pueden ayudarle a encontrar un centro local y a accesar a los servicios necesarios para que sus derechos laborales se le respeten. Es lo que dice la ley. pues bueno pues es todo por el día de hoy en tu programación el campesino y sus derechos como hemos escuchado todo trabajador así como tiene obligaciones también tiene derechos y este programa es precisamente para hacer saber sus derechos invitamos a cada uno de ustedes para que pues nos acompañen el siguiente segmento que tenemos cada semana vamos a tener este programa en donde estaremos hablando sobre pues derechos de los campesinos vamos a tocar diferentes temas así que pues acompáñenos para el siguiente el siguiente segmento pues bueno muchas gracias les dejamos aquí el número de teléfono 805-483-1166 nuevamente 805-483-1166 muchas gracias gracias por sintonizarnos y hasta la próxima y este fue su programa el campesino y sus derechos todo campesino tiene derecho a una elección libre de trabajo con condiciones equitativas y satisfactorias sin discriminación asegurando al campesino y a su familia una existencia con dignidad y con derechos el campesino y sus derechos el campesino y sus derechos con juvenal solano le invitamos a escucharlo la próxima semana por esta estación muchas gracias gracias y Gracias por ver el video.